Tan vago como que aún hoy me emociona recordar aquel recorrido por Andalucía. Un día tras otro esperaba que acabaran las noches para fotografiar aquellas risas. Así fue como regresé a mi pueblo, Benaoján. Empecé a hacer mis propios cálculos. Muchas de las provincias con más nivel de suicidios están en las zonas de menor luz de la península, aunque Córdoba, por ejemplo, es la quinta en este ranking. En cambio, los que ocupan los últimos puestos, como Ceuta, Badajoz o Las Palmas, no están precisamente en el norte de España. Tras pasar de nuevo una noche en vela, no busqué una cama, sino que sumé kilómetros en coche. Quería fotografiar cómo el sol se apaga en la costa de Málaga, Granada y Almería. Descubrí que el sol no siempre ilumina. En un triángulo de la Sierra de Jaén, el porcentaje de suicidios supera la media europea. Sevilla es la ciudad de España en la que menos horas se duerme. A mediados del siglo XVI se publicó en Arcos de la Frontera el primer libro sobre melancolía escrito en lenguaje popular. No para expertos. Entre el 10 y el 15% de los españoles sufre depresión. Constituye la segunda causa de baja laboral y está detrás del 20% de las consultas al médico de cabecera. En 10 años el gasto en antidepresivos se ha multiplicado por 6. Del corazón, quién sabe. Persiguiendo su luz en recorrimos media España. Pero de una forma inevitable terminábamos cada viaje en el mismo sitio. Un acantilado. A los pies de los faros de horchilla, finisterre, creus, supe que aún tenía un asunto pendiente. Descubrir el secreto que esconden los monstruos del fin del mundo. Continué mi camino solo. Descubrir el secreto que esconden los monstruos del siglo XVI se publicó en el 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 siglo XVI se publicó